¿Cómo están todos? Bienvenidos a el segundo episodio de esta alianza que tenemos entre Ann Holster, Decide Chile, y Exante, para anticipar los escenarios del plebiscito de salida del 4 de septiembre 2022. Nos acompañan, como siempre, Cristóbal Uneus, el alma mater de Decide Chile, el líder espiritual, el gurú del sitio, que nos muestra todos los análisis y las estadísticas de las elecciones. Está también Antonio Díaz Araujo, el gerente general de Ann Holster, que nos ama, nos proporciona la voz FM que siempre necesitamos. Y tenemos además como invitado especial a Jorge Cháulson, abogado expresidente de la Cámara de Diputados y columnista, además, de Exante. Jorge. Es el único título vigente. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido, Jorge. Bueno, yo soy Eduardo Olivares, periodista de Exante, y en este episodio vamos a hacer un zoom al sur, en el primer episodio, que pueden revisar en Spotify, en YouTube, tanto en el sitio de Ann Holster como en el de Exante, podrán ver esa caracterización que hicimos de la zona norte, pero ahora nos vamos al sur. Pero resulta que, sin querer queriendo, en el sur ha pasado algo. El sur llegó a Santiago. El sur llegó a Santiago, qué buena manera de decirlo, Jorge. Exante esta mañana ha publicado un artículo en que da cuenta de cómo una asistente de la Ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, llamó a Héctor Tull, de parte de la Ministra. Estamos hablando de mayo. Mayo. O la orden de la Ministra. Mayo era abril o mayo. Ayúdame. Ayúdame con eso. El 11 de mayo. El 11 de mayo. Hubo un contacto telefónico, aparentemente, después quedaron de seguir hablando por WhatsApp. Esto no se sabía. Se acaba de saber ahora, a partir de la publicación que hace Exante, luego de indagar en algunos documentos de la PDI, que tenía esta conversación interceptada. Y esto ha movido de tal manera el tablero político que acaba de ser aceptada la renuncia de la Ministra Janet Vega por parte del Presidente Gabriel Boric, que además andaba justo de gira por el norte. Andaba en Atacama. Esto cambió todo y de aquí queremos partir conversando de esto. Voy a darle inmediato el pase a Jorge Chauldson para saber qué opinas, Jorge, de hasta qué punto usted puede dar un giro de eventos al plebiscito. Bueno, yo pensé, cuando se anunció la detención de Yaitul, de que esto iba a favorecer al gobierno, que era un logro para el gobierno y que, por lo tanto, podía tener algún efecto positivo sobre el apruebo. Pero con el correr de las horas y la reacción del gobierno, sobre todo, que fue tan frígida frente a la detención de Yaitul, un gobierno normal habría salido inmediatamente a dar una conferencia de prensa, a decir que hemos logrado un gran triunfo para la justicia, que bajo este gobierno no hay impunidad y que el gobierno ha sabido actuar con firmeza, etcétera. Y me encontré con una ministra del Interior que parecía que estaba en un funeral pidiendo que nadie sacara ventajas políticas de la detención de Yaitul, en circunstancias que debería haber sido al revés. Yo esperaba que la oposición le pidiera al gobierno que, por favor, como había un plebiscito, no usara la detención de Yaitul para favorecer la opción del apruebo. Entonces, pienso que el gobierno no está contento con la detención de Yaitul. ¿Por qué? No la querían, no la buscaron. Siempre fueron reticentes a presentar querellas. Después dijeron que no era necesario. Instaron al Ministerio Público para que presentara, para que actuara. Y la razón es porque dentro de la coalición de gobierno esto genera muchas divisiones. Hay un sector importante de la coalición de gobierno, específicamente la preodignidad, que no está de acuerdo ni con el Estado de excepción constitucional, ni con la persecución judicial de los líderes mapuche, incluyendo a los líderes de la CAMP, porque está por una opción distinta, que es el diálogo con todo el mundo, no quiere aplicar la ley de seguridad interior del Estado. Entonces, todo esto pasó por acción del Ministerio Público, basado en una querella del año 2020 que había presentado Piñera. Y el gobierno, obviamente, no tenía la menor idea de qué estaba pasando. Se enteró, como diría Michel Bachelet, por la prensa. ¿No? Y bueno, después pasó lo que sabemos con el llamado telefónico del Ministerio, de la Ministra Vega, a través de su secretaria, a Yaitul, y las declaraciones que uno ahora hace la conexión, que hizo en tolerancia cero, diciendo que habían presos políticos mapuche. Uno se pregunta si esa no habrá sido una declaración que era un gesto pactado previamente, incluso con Yaitul. Aquí hay que investigar muchas otras cosas, ya lo sabremos. Pero yo creo que esto ahora se transformó en un boomerang para el gobierno. No me atrevo a decir que esto vaya a beneficiar al rechazo, pero ciertamente me atrevo a decir que no va a beneficiar ni al gobierno, ni a la prueba. El llamado telefónico fue el 11 de mayo, el programa en tolerancia cero fue el 15 de mayo, entonces da para esa especulación que menciona Jorge. Lo otro que podemos decir, en Exanta también está publicado que la Ministra observó cómo el Presidente hablaba de que había aceptado su renuncia, lo observó por la tele. Estaba acompañada gente del PPD, en el PP efectivamente ahora están en shock, eso es lo que sabemos hasta este minuto. La Ministra se fue por el subterráneo de la moneda, no ha hablado con la prensa. Y esto es una noticia, como se dice en términos periodísticos, Antonio, en desarrollo. La cuestión es respecto a lo que nos decía Jorge y el impacto que pueda tener y cómo pueda mover la aguja. ¿Tú observas algún cambio? O sea, yo creo que primero que nada esto es trending topic en Twitter, seguramente un show de memes en Instagram o TikTok o lo que sea. El especular si es o no parte o beneficia la prueba o el rechazo, yo creo que lo vamos a ver en menos de dos semanas ahora, a esta altura ya, a esta altura yo creo que cualquier cosa que se agregue a este cocido yo creo que ya o lo enaltece o lo hace desbordar a esta altura. No creo que le quede mucha, no creo que falten muchas cosas ya por ocurrir. O sea, como dijo Pepeao, tal vez un movimiento telúrico nomás. Ese fue el temblor del otro día. No fue suficiente. A mí la parte que me sorprende un poco de todo lo que está ocurriendo es la dimensión del impacto de las acciones. Y yo me acuerdo perfectamente de mi juventud en que ministros salían por leche chocolatada, en que una ministra de salud la echaron por declaraciones que podían ser verdad o no, pero la echaron por unas declaraciones que eran bastante menos que esto. Tú estabas hablando de la ministra Elía Molina cuando habló de que se hacían abortos. Los ministros caían antes en el pasado por cosas bien menores que esto. O por pedir langostas al ministerio para almorzar como bienes nacionales. Pero los ministros caían por cosas bien menores antes en el pasado. Y me da la impresión de que estamos cruzando un borde que yo creo que más allá de donde estemos hoy en día. Yo creo que el espectáculo que estamos dando acá es algo es algo difícil de dirigir para digerir para la ciudadanía. Cristóbal Uneus Yo creo que si el apruebo tenía algún momentum que estaba adquiriendo en las últimas dos semanas, ese momentum se acabó. Se acabó hoy día, el gobierno se va a enredar con esto por todas las razones que dio Jorge. Hay un grupo que quiere una cosa distinta. La convención votó en su momento una aclaración de que retiraran las querellas. Sacó 105 votos y por lo tanto si había algún momentum de la apruebo, ese se va... yo creo que desapareció hoy día. Pero hay dos temas adicionales que quiero poner sobre la mesa con respecto a esto. Uno es ¿qué va a pasar en la Araucanía, en esa zona, el día del plebiscito? ¿No es cierto? Porque han habido actos ayer, algunos buses incluso han suspendido su transporte. Pullman anunció que ya no viajaba por seguridad, ¿no es cierto? Y para que la elección ocurra tiene que haber seguridad, pero también tiene que haber transporte. Entonces yo creo que el gobierno tiene que preocuparse de qué impacta esto en la logística de la zona. Tú estás hablando por la violencia que pueda generar... Porque han habido... Eso fue lo de Yaitul. Eso fue lo de Yaitul. Por lo de Yaitul. Yo no estoy hablando con lo de la ministra, estoy hablando lo de Yaitul, ¿no es cierto? Que yo creo que ese es un factor adicional a considerar. Pongámosle datos a esa parte, por favor, Cristóbal Unaus. ¿En la región de la Araucanía? En la región de la Araucanía, en la segunda vuelta del 2021, ¿no es cierto? Hubo 204 locales de votación. Hoy día, para la elección del 4, en 10 días más, hay 300. Hay más locales de votación, es casi un 30%, un 50% más. Más facilidades para que la gente vaya a votar. Que es una muy buena señal, pero tengo más puntos que cubrir y proteger la ruta de acceso para que la gente pueda ir a votar con seguridad. Y voy a dar un dato, además. José Antonio Kast, en la Araucanía, sacó el 60,1% de los votos. Gabriel Boric, 39,9%. Hubo prácticamente un empate en Los Ríos. En el caso del Bío Bío, Kast, 51,8% en segunda vuelta. Boric, 48,2%. Y el Ñuble, Kast, 58,5%. Boric, 41,5%. Estamos hablando de una zona que proclive, vamos a decirlo a partir de esta pura data, a votar rechazo. Jorge Chauldsson. Mira, quería decirle una cosa a raíz de lo que escuché recién. Cuando estamos a pocos días de que se celebre el plebiscito, lo que le interesa, sobre todo a la opción del apruebo, es que el debate gire en torno a la nueva constitución. Ok. Y con lo que ha ocurrido con la renuncia de Janet Vega, con la detención de Yaitul, la conversación va a ser sobre la Araucanía, sobre la relación con los pueblos originarios, y sobre la violencia. Que son, o que es el tema que la gente que está votando en el plebiscito está menos conforme de lo que hizo la convención. Con el plurinacionalismo, con los territorios autónomos, todos esos temas que son, que hay un porcentaje importante de la población que los ve como negativos, y que por eso va a votar rechazo, hoy día se van a ver aumentado. Y la conversación va a girar en torno a este problema. Entonces, yo creo que eso es algo que el apruebo... Nadie puede contrarrestar, porque vamos a seguir hablando sobre eso. Va a estar copada la agenda política y de conversación con un tema que no es el contenido de la nueva constitución. Déjame agregar un dato a eso, Jorge, que tiene que ver con que hace unas horas también, una dirigente líder espiritual de la comunidad mapuche, que estaba fuera de la audiencia de formalización de Héctor Yaitul, empezó a decir a los periodistas que el pueblo mapuche tiene su territorio desde el Bío Bío al sur. Y empieza también a desconocer la jurisdicción de la justicia chilena sobre este tipo de decisiones como la formalización de Héctor Yaitul. Esto se agrega, digo, a lo que tú estás planteando, Jorge. Ahora, ¿tú ves que esto es un problema en el sur, concentrado en el sur, sin duda? No. O sea, no, yo creo que esto es un problema nacional. Ok. ¿Se expande? Sí, se expande. Lo que pasa es que en el sur tiene un impacto más directo, porque la gente está ahí y sufre las consecuencias de la violencia. Pero esta es una conversación que va desde Punta Arena hasta Arica. Antonio Díaz. O sea, siguiendo el punto, yo creo que el stock de votos que hay en la Araucanía, si bien sacó 60, 40, Cass versus Boric ahí, la pregunta va a ser si no va a ser mucho más ahora. Yo creo que menos va a ser difícil. O sea, y en el sur era donde el rechazo probablemente tal tenía su pool jugada de local. Claro. La pregunta es si se expande mucho más la cantidad de votos. De lo que hemos visto de los datos, la cantidad de locales que se ha expandido, como que no hay una excusa para no ir a votar. Esa es lo que hemos llegado nosotros a la conclusión mirando los locales de votación y así sencillamente. La cobertura es mucho más amplia y sobre todo se ha ampliado mucho en las zonas en las cuales tú tienes más población rural que urbana. Porque en las urbes, probablemente tal, no es que se ha expandido en forma tan notoria como en las zonas rurales. Acá en las zonas rurales hay una expansión mucho más exacerbada. Ojo, y que además en la Araucanía votó solo el 52%. Entonces queda mucha gente todavía por incorporar. Entonces yo creo que una de las cosas que nosotros vamos a estar mirando con mucha atención, el 4, es si sube la participación en la Araucanía, quizás influenciado por esto, quizás como dice Jorge, influenciado porque no le gustó algún aspecto de la constitución, dependiendo si los locales están más cercos, más lejos de donde están las comunidades, más mucho uno podría tratar de inferir. Son cosas que vamos a estar mirando en Decide Chile para tratar de entender cómo se juntan estos puntos y qué es lo que explica el resultado que vamos a ver el 4. Mira, yo creo que aquí hay una cuestión que hay que tener presente. El plebiscito que vamos a tener el 4 de septiembre es tan importante, para mí, tiene la misma trascendencia histórica y genera la misma tensión de lo que fue la elección presidencial en el año 1970 cuando ganó Salvador Allende. A ver, ¿cómo así? Es un momento en que estamos eligiendo el tipo de país que queremos construir. No es una elección cualquiera, porque en el fondo la constitución es el mapa que nos va a obligar a todos y la constitución que emergió de la convención constituyente, desde mi punto de vista, es el programa político de un sector de la izquierda transformado en constitución de la república. Entonces, esto tiene una trascendencia muy grande y por eso va a ir mucha gente a votar, porque lo que está en juego es superior a lo que está en juego en las elecciones parlamentarias, en las elecciones presidenciales incluso. Está en juego el marco constitucional que nos va a regir durante los próximos quién sabe cuántos años. Pero interesante porque tú mismo decías, Jorge, en un momento, que deberíamos estar hablando de la constitución, ya el eje de la conversación cambió, con la renuncia, salida, despido, como acabamos de poner la verdad de Janet Vega, tenemos días en que vamos a empezar a elucubrar la opinión pública, digo, ¿qué más había? Pero es una forma indirecta de hablar de la constitución, ¿por qué? Sí, porque una de las críticas que se le han hecho al borrador de constitución es que es un borrador de constitución indigenista. Entonces, el tema que estamos discutiendo está íntimamente vinculado con aspectos fundamentales que están en el borrador, como los territorios autónomos, por ejemplo. Yo creo que, no sé si estoy tan de acuerdo porque hoy día la discusión con la detención de Yaitul, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero en el momento que entró en juego la ministra, o bueno, ex ministra ahora, yo siento que vamos a hablar de la relación de este gobierno con ellos más que del tema indígena, como que nos cambiamos de carril. Es verdad, pero no es tan distinto. ¿Por qué? Porque el gobierno del presidente Boric tiene una trayectoria que lo hace sospechoso de tener una actitud contemplativa con los sectores violentistas en la Araucanía. Y ha dado muchas pruebas de eso. El ministro Jackson, cuando era diputado, proponía la derogación de la ley antiterrorista porque la consideraba una ley represiva. Y la derogación de la ley de seguridad interior del Estado. El presidente y el gobierno no querían aplicar el estado de emergencia en la Araucanía. Y al final se dieron obligados por la presión pública y terminaron con este estado de emergencia acotado. Entonces, siempre han ido siendo empujados, ya sea porque paran los camioneros, ya sea porque la opinión pública lo exige, empujados a actuar y a tomar medidas. Entonces, lo de Janet Vega, ¿qué es lo que hace? Agrega un elemento que pone en cuestión cuál es la verdadera posición del gobierno del presidente Boric frente a la violencia de los grupos terroristas que están actuando en la Araucanía. Y eso creo que es muy perjudicial para el gobierno y para la prueba. ¿Antonio Díaz, se acabó la campaña de la prueba hoy día? No, no creo. ¿Políticamente hablando? Yo creo que lo que sí se adelantó probablemente es un diseño de cambio de gabinete que queda medio cojo, ¿no? Que es como... Me acuerdo mucho de un episodio en que Pérez Lloma le dijo al presidente Frey por el diario en una entrevista el domingo que no estaba contento como ministro de Defensa. Y que el lunes lo mandaron a Bolivia como... Como embajador. Como cónsul. Como cónsul, ¿quién era cónsul? No había nacido diplomática. Pero era como divertido porque el domingo, me imagino el presidente Frey abriendo el diario, en ese entonces no teníamos Twitter ni nada por el estilo, abriendo el diario y leyendo que su amigo del alma le estaba mandando un mensaje por la prensa que no estaba contento como ministro de Defensa. Yo acá no... Yo creo en esto que... Primero que nada, nunca he visto mis amigos y tengo amigos de todos los lados, pero con las opiniones más diversas porque ¿por qué aprobar o por qué rechazar? Pero muy pocas tienen que ver con el texto. Son mucho más sentimentales. Yo creo que esta parte de la discusión del texto lo conversé de hecho con un amigo mío brasileño que decía cuando se hizo la constitución brasileña se votó la asamblea constituyente, pero no hubo un plebiscito salida. O sea, se implementó la constitución. No hubo la opción esta de aprobar o rechazar. Y que puede ser la desgracia que vive Brasil hoy día, o tal vez la nueva desgracia que vive Brasil hoy día, dependiendo de qué lado lo quieras mirar. Pero no creo que la campaña de la prueba se haya acabado. O sea, yo creo que iban a dar la pelea hasta el final, porque si no, como que... El problema de esto es lo siguiente, yo creo. Si gana el rechazo por paliza, si tú no haces campaña por la prueba, ¿cómo vas a defender una nueva? Un nuevo proceso convencional. Claro. Que es muy difícil eso. Y si gana el rechazo por paliza con más votantes, la comparación natural va a ser cuán real fueron los... No que fueran irreales los resultados, pero estamos en pandemia cuando fue el plebiscito de entrada y no teníamos voto obligatorio. Pero cuando tú obligas a la gente a votar, cambia el escenario. Pero yo... Perdón. No, dale, Jorge. No, es que yo no creo que aquí nadie va a ganar por paliza. Para nada. Porque hay un voto ideológico, que es totalmente impermeable a las cosas que pasan. Pero Jorge, ahí vais a poder apostar en la polla de decir Chile. Tú vas a poder poner el número 4. Ah, no me atrevo a hacer eso. No. Y si gana, vas a ganar un iPad. Y si sacas el segundo lugar, tienes un Apple Watch y un tercer lugar a un set de cuchillo. Yo apostaría, pero prefiero un iPhone. ¿Pero cómo cambiarlo? Porque resulta... Pero te vio un ando y tú. Por eso. Resulta que yo tenía un iPhone, estaba chocho con mi iPhone. Hace muchos años que no tenía iPhone y mi hijo me regaló un iPhone y iba en el auto y me lo robaron. Se metió un gallo, me metió la mano y me robó mi teléfono. Sí. Así que ahí sí que apuestamos. Te cambiamos tu caso sin ganar y por un iPhone. Pero, ¿sabes qué? Creo que es importante decir y entender que esto va a ser estrecho. Porque en Chile no podemos hacer abstracción de las divisiones históricas. Todas las elecciones han sido estrechas. La elección del 70 fue estrecha. La elección de los presidentes fue siempre estrecha. La elección entre Boris y Kast fue estrecha. Pero, 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 pero un poco. El plebiscito de entrada no fue nada de este hecho. No. Y es lo más comparable que tenemos en mi canal. Porque el plebiscito de entrada era algo así como, ¿está usted de acuerdo o no de asistir a una gran fiesta democrática constitucional para que seamos todos más felices? Claro. Bueno, naturalmente que solo los muy amargados dijeron que no. No. Quizás los muy amargados nos fueron a votar. Y además la pirámide demográfica chilena no es una pirámide que, una de las cosas que estuve escuchando el otro día, no es una pirámide que uno diga salen a votar los jóvenes y ganamos. No hay tantos jóvenes. No. No, pero el stock, el stock de adultos mayores, perdón, que me considero yo desde 40 barrias es mucho más grande. Y es, es que yo creo que estamos quizás. Que bueno que teniendo 40 años te consideres adulto mayor. Sí. Me parece estupendo. Es que estoy buscando una tarjeta de algún, estoy buscando una tarjeta de algún tipo de beneficio. Que eres toda la cola. Sí. ¿Tú consideras que si la rechazo gana por 10 puntos, ¿eso no es holgado? Eso es tremendo. 55-45, la segunda vuelta. Eso sería estupendo, pero no creo que ocurra. Ya. Yo creo que va a ser mucho más, personalmente, más allá de mi opción, que obviamente es por el rechazo. Yo creo que el rechazo tiene más probabilidades de ganar. Creo que todo lo que hemos conversado ahora en esta mesa acrecientan esas probabilidades de que el rechazo prevalezca. Pero no va a ser una paliza. Va a ser una elección que va a ser de llegada relativamente estrecha. Serán 5 puntos para un lado, 5 puntos para otro. Bueno, y eso facilitará. Esos son 10 puntos. Sí, yo sé. Pero no 10 puntos para... No, no, no. Pero 55-45. No, yo entiendo lo que me estás diciendo. Sí, ya. Pero ese escenario, Jorge, entonces permitiría un acuerdo como aquel que se está anticipando. Ese es otro problema, mira. Yo creo que aquí todo el mundo... Aquí estamos viviendo bajo... En un momento de una falsa armonía, ¿ya? Todo el mundo habla de acuerdo. Porque nadie sabe quién va a ganar. Entonces, esto es como la persona que está... Le da un infarto y empieza a comer sano, ¿no? Puras verduras y fruta. Después el tipo se siente bien, lo dan de alta y se come un filete, va a una parrillada, ¿ya? Entonces, cuando se produzca la elección, el sector que gane le va a cambiar la psiqui. Entonces, este espíritu patriótico... ¿Acuerdo cuál? Unitario, exactamente. Esto es lo que hemos hablado acá. Ese tango lo va a poner quien gane. Exactamente. Por ejemplo, en política, las victorias te agrandan y las derrotas te achican. Entonces, esto se aplica especialmente al presidente de la República. Todo el mundo dice, presidente, tiene que conducir y nos va a conducir a todo y todo, lo vamos a seguir. Suena muy bonito y ojalá sea así. Pero el presidente Boric, el día 5 de septiembre, si gana el rechazo, no es el mismo que era el día 4 de septiembre. No quiero hacer una analogía que puede ser exagerada, pero es una ironía de la historia, que podría pasarle algo parecido a lo que le pasó a Piñera con el estallido social y el acuerdo del 15 de noviembre de la noche, que a partir de ese momento perdió mucho poder. O sea, se queda sin agenda. Se queda a merced de una fuerza que no va a ser capaz de controlar, ni las ajenas, ni las propias. Porque cuando hay una derrota, también los que te apoyan ya no son tan leales y tan incondicionales. Entonces, por eso digo que son como dos momentos completamente distintos antes y después. Y ojalá que este espíritu patriótico permanezca lo más posible. Pero yo creo que vamos a vivir un momento difícil después del plebiscito. Y no va a ser fácil construir acuerdos. La reflexión que hago yo es, y lo vivimos con Operación Huracán y todo eso, ¿no es cierto? Cuando una investigación parte, uno va conociendo información a medida que avanza la investigación y el juicio, ¿no es cierto? Tú partiste diciendo que el sur llegó a Santiago. ¿Va a quedarse o va a volver al sur? Con esto cerramos, jóvenes. Ah, bueno, mira. No me atrevo a decir. Estamos ante una situación tan nueva, tan distinta. Yo creo que tenemos que tener conciencia de que nunca hemos vivido lo que estamos viviendo. Elecciones presidenciales hemos vivido muchas. Conflictos políticos hemos vivido muchos. Pero hemos tenido Radio Kiotos también. Sí, hemos tenido de todo, pero nunca nos hemos visto enfrentados a aprobar o rechazar una nueva constitución. Entonces, es difícil imaginarse lo que viene, pero yo no creo que vaya a ser enteramente armonioso y pacífico. Perdona, pero en lo que tú estás mencionando hay un factor que yo quiero destacar. Por eso sí, no hay nada desde la elección de plebiscito entrada que no haya sido sorpresivo en la elección hasta ahora. No hay ningún hecho que no haya sido sorpresivo. Hasta la elección del propio presidente, sin la ayuda de Pamela Giles diciendo que no iban a lograr la firma. Y todo el mundo daba por ganador a Daniel Hadwey, daba por ganador a Joaquín Lavín. Y creían que la derecha la iban a aplastar en el Congreso, en las elecciones, porque... Claro. Estuvo lleno de sorpresas todo el camino. Estuvo lleno de sorpresas todo el camino. Por eso, estoy sombrando todas las sorpresas. Me costaría creer que esta, en particular, sea estrecha. Yo creo que va a ir para uno de los dos la forma absolutamente masiva, porque todas las otras han sido sorpresas. Es posible. Yo no, 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 eso... Bien. Pero apuesta en la polla, por favor. Apuesta en la polla, ¿dónde se puede? ¿Dónde? ¿Dónde? Y si la gana, te vamos a arreglar un iPhone. Un iPhone. ¿Dónde tecleamos para...? Decidechile.cl y ahí están todas las indicaciones de cómo apuesta en la polla. Ese que usted escucha de Antonio Díaz Araujo, nunca va a escuchar una mejor voz FM o AM, ya que te estiraste a la mayor. Antes habían voces a FM. Cierto, claro. Cuando recién empezaron ahora... Debería dedicarme a otro negocio. Antonio, muchas gracias. Este negocio está bueno. Jorge Chauzon, que lo escucha ahora. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por venir, Jorge. Muy interesante. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias. Ya, bueno, nos estamos viendo entonces. La próxima semana vamos a tener un tren de programa. La próxima semana, de lunes a viernes, anticipando el plebiscito 2022. Y ya sabe, tiene que informarse de los análisis a través de Enholzer y de las noticias, de los golpes periodísticos a través de Xande, por supuesto. Hasta pronto. Chau, chau. 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 Chau.